Una de las grandes ventajas de Microbit es la facilidad de programación. Existen diferentes entornos con los que podemos programarla de una forma muy sencilla. El más simple es el editor MakeCode que nos permite trabajar de forma directa con bloques. Tenemos bloques para cada una de las características y podemos trabajar de una forma muy sencilla. También tenemos directamente un editor de Python que nos permite programarla con este conocido lenguaje, en concreto con la variedad que se llama MicroPython. De esta forma vemos que dependiendo del nivel de conocimiento de programación que tenemos podemos usar el mismo hardware con diferentes editores. Veamos cómo se programa con el editor de MakeCode. La dirección es makecode.microbit.org y cuando entramos en el editor lo primero que vemos es, en mi caso se están viendo los ejemplos que ya he ido realizando, que se quedan aquí guardados. Y encontramos que hay una gran cantidad de tutoriales que nos van a permitir sin tener ningún tipo de conocimiento empezar a aprender de una forma muy sencilla. Aquí tenemos ejemplos de cómo la podemos utilizar dentro de nuestros juegos. Y ya vemos ideas de cómo podemos utilizarla en forma de wearable colocándola como una pulsera o utilizándola como una tarjeta. Otro de los proyectos con los que está bastante relacionado es con el uso de juguetes. O sea, cómo hackear determinados juguetes para que sea la microbit la que lo controla. Y algo que nos han dejado de lado en estos tutoriales es el hacer proyectos científicos. Por ejemplo, cómo controlar un sistema de riego o cómo vigilar el estado de la humedad de una planta o hacer física midiendo simplemente los movimientos de un cochecito. Vamos a hacer nuestro primer ejemplo. Veremos que es muy sencillo. Entramos en el editor creando un nuevo proyecto. Destacar que el creador de este editor es Microsoft, que ha apostado de una forma decidida por microbit. Y entramos en un típico editor de bloques en el que tenemos la parte de lo que se suele llamar las paletas, donde vemos cada una de las paletas, los diferentes componentes que tiene. La parte donde nosotros vamos a poner nuestro código, nuestros bloques. Esta parte de la derecha donde iremos añadiendo los distintos bloques. Y como novedad, tenemos aquí en esta parte de la izquierda un dibujito de la microbit que ahora veremos que es mucho más que un dibujito. Vamos a cambiar la configuración para que aparezca en castellano. Le decimos que en el bloque al inicio queremos que haga algo. Vamos a empezar utilizando ese montón de legs que tenemos ahí tan interesantes. Para ello vamos a decir que nos muestre, por ejemplo, un corazón. Y en el momento que nosotros arrastramos aquí un código, vemos como directamente el dibujito de la microbit que tenemos a la izquierda no solamente nos enseña la placa, sino que nos está enseñando el funcionamiento. Realmente es mucho más que un dibujito, es un simulador. Si nosotros decimos que nos muestre, por ejemplo, un corazón y a continuación que nos muestre otro simbolito, por ejemplo, vamos a poner un nequito sonriente, pues veremos como directamente nuestro simulador nos vaya haciendo lo que sería el paso de una a otra. Yo lo he colocado en un bloque al iniciar, entonces solamente se ejecuta al principio. Si le decimos que lo ejecute en un bloque, dentro de un bloque para siempre, lo que vamos a conseguir es que se haga un bucle entre esos dos dibujitos. Y vemos como ya estamos utilizando nuestra placa sin tener físicamente la placa. Podemos trabajar perfectamente con el simulador. Aunque estamos trabajando en bloques, en todo momento podremos ver la traducción de estos bloques a Javascript. Y de hecho podríamos trabajar si quisiéramos también con el código. Directamente podemos modificar aquí, si queremos, por ejemplo, repetir, porque veamos como se podría hacer en todo momento, podemos ir intercambiándonos de uno a otro. Y vemos como él ha cogido perfectamente los cambios que hemos hecho en código, con lo cual podemos utilizar lo mejor de cada editor cuando nos interese. Vamos a ver ahora una de las partes más interesantes, que es como consigo que este programa funcione en la microbit. Para ello lo que haremos será pulsar en la opción de descargar y directamente nos va a descargar el código. Y ahora nos indica que conectemos nuestra microbit al USB. Vamos a ver ahora cómo descargar este programa a nuestra bit. Le cambiamos el nombre y pulsamos en el botón de guardar o en el botón de descargar. Veremos cómo nos va a descargar un fichero que nosotros tenemos que enviar a la unidad microbit que aparece en el momento que nosotros conectamos. Aquí tenemos nuestro fichero que copiamos en la unidad microbit que nos aparece al conectarlo por USB. Y en ese caso vemos que va parpadeando hasta que se copia completamente el fichero. Una vez que ya se ha copiado, vemos cómo el programa está funcionando directamente en nuestra microbit. Vemos entonces que el funcionamiento es muy sencillo. No necesito nada de driver, no necesito nada. La placa microbit simula a un pendrive y solo hay que conectarlo al PC para que una vez copiado ahí nuestro ejecutable, nuestro fichero .exe que hemos descargado del entorno, ya lo tenemos funcionando en la placa. Vamos a hacer algún ejemplo más. Vamos a crear un nuevo proyecto y vamos a ver ahora algunos de los sensores. Por ejemplo, el sensor de temperatura. ¿Dónde estarán los distintos elementos? Pues como se trata de un sensor, lo encontramos en entrada. Vemos aquí, por ejemplo, que tenemos opciones para detectar las pulsaciones en los botones, para detectar si se ha movido la placa con el acelerómetro y los niveles de luz, de temperatura y todo eso. Pues vamos a coger, por ejemplo, vamos a hacer un programa que cuando pulsemos un botón, el botón A, nos muestre la temperatura. Para eso, simplemente tenemos que coger este elemento que vemos que actúa, no tiene un formato como de evento, es decir, no necesita ningún bloque alrededor, sino que directamente vamos a añadir dentro lo que queramos hacer en el caso que se produzca. Si se pulsa el botón A, pues lo que vamos a hacer es que vamos a mostrar un número, y ese número será simplemente la temperatura. Así de sencillo. Al activar esto, vemos como el simulador ha cambiado. Si ahora yo pulso el botón A, vemos como directamente me enseña los 21 grados que marca la temperatura. Y el simulador me permite también modificar esa temperatura. Voy a poner aquí como si estuviéramos a 50 grados. Entonces, en ese caso, cuando pulsáramos, tendríamos los 50. Vamos a descargar el programa a la microbit. Descargamos el fichero y vamos a copiarlo como hemos hecho antes. Lo copiamos en lo que sería nuestra unidad microbit. Vemos como va parpadeando el naranja que nos indica que se está descargando, y una vez que lo tenemos listo, pues simplemente pulsamos y vemos como aparece 26. Dado que el sensor de temperatura está en el mismo procesador, si yo pongo mi mano ahí de forma que lo voy a calentar un poco, vamos a ver como la temperatura sube bastante. Ya tenemos 28, y si lo dejo ahí un ratito, pues seguro que llegamos a 30 y algo. Ya vamos por 29. Vamos a utilizar, vamos a hacer ahora un ejemplo sencillo en el que vamos a crear un dado. Simplemente vamos a hacer un dado que cuando yo agito el microbit, él me va a dar un número aleatorio entre 0 y 9. Para ello, vamos a aprovechar ahora las posibilidades del acelerómetro para crear un dado. En la entrada vemos que hay un elemento que se activa cuando se produce una agitación. La agitación puede ser de diferentes tipos, si la subimos, la bajamos, si la volteamos o si la lanzamos al suelo. Nosotros vamos a utilizar la de agitado. Y vamos a poner aquí que cuando se produzca esa agitación, nos muestre un número, como vimos antes, lo que va a ser es un número aleatorio. Por eso nos vamos a las opciones de matemáticas, y ahí nos encontramos que podemos escoger un número aleatorio entre 0 y 10. Lo hacemos así porque cuando se hace entre 0 y 10 nunca se llega al 10. O sea que para conseguir un número entre 0 y 9, tenemos que hacer un número entre 0 y 10. Vemos que ahora el simulador, si nos acercamos, movemos el ratón, se mueve. Si lo movemos un poco rápido, se considera que se ha agitado, y ahí vemos el número, el 4. Si lo volvemos a agitar, vamos obteniendo diferentes números. Vamos a descargar el fichero en nuestro microbit. Descargamos nuestro fichero y vamos a utilizar ese elemento, directamente lo copiamos en nuestro microbit. Vemos cómo se va descargando. Y ahora lo tenemos listo. Vamos a aprovechar que no necesitamos el USB para nada, y le vamos a conectar un cablecito más corto, para que sea más cómodo, y podemos utilizar el típico powerband. Vemos cómo se enciende, porque funciona perfectamente, y ahora cuando yo lo agite, pues tengo un número 0 o 2, 8. ¿De acuerdo? Vemos cómo es ideal para utilizarla sin conexión. Es perfectamente pequeñita, la podríamos alimentar con una batería mucho más chiquitita, y está muy bien pensada para utilizarla en dispositivos uberables. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!